¡Suscríbete al canal! 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 Tú lo anterior que me suena que no Porque siempre estoy cogiendo Cualquier mierda menos las fotos Vale, tengo el Este de constelación Sparachín no muerto 4.805, wow, de puta madre Aunque eso no va a ser suficiente Dime que he hecho más Esto era un boss, creo, de Lacheron Este, me suena que era Creatura con caparazón que recuerda remotamente a un molusco Aunque no puede guardar todas las patas En el caparazón Tiene una gran resistencia a los ataques No, vale, es el bicho ese de la selva Y parece que tengo varios Menos mal que hice algunas fotos, tío Vale, este guerrero esqueleto me da mucho Menos, se ve que la otra estaba mejor hecha o algo Vale, el boss Follow lo vamos a vender también Aunque sea una foto de boss Y tengo que ir A subir de clase a la gentecilla Estoy viendo aquí que tengo el Este para subir a Liuz y demás Creo que era la única que me faltaba por utilizar Vale, el libro conjuro es maldito Vamos a venderlo también Otro esqueleto Parece que esta vez sí que hice bastantes fotos Y menos mal porque estaba jodido de pasta De hecho estaba sin blanca cuando... What the fuck No sé si habéis oído eso Pero parece que... Estamos en pleno puto verano Y parece que hay una tormenta afuera De hecho huele a humedad Así que igual tengo que hacer un corte de edición por aquí E ir a cerrar ventanas y puertas Porque hay un montón de viento Y parece que va a haber tormenta cien por cien Que raro Porque hace un calor de la hostia Pero bueno Vale, no creo que tenga ya muchas fotos Ah, uuuh Incentrón imperial Este era otro boss Y de hace muchísimo No sé cómo me guardé esta foto tanto tiempo Y de hecho tengo fotos aquí Del palacio imperial What the fuck Se ve que estaba esperando A que se revelaran o algo Y no... Meow Puto gato Que hoy no tienes camp, cabrón Para chupar... Chupar de tu camp Meow Vale, ya hemos vendido un montón de fotos Tenemos 40.000 de pasta Parece que... Que esta vez sí que venía preparado Porque me suena que siempre cojo Lo que no es la foto Pero parece que esta vez sí que cogí algunas Vale, nada más interesante por aquí Nada dejen los kebabs Así que... Vamos a tener luego más adelante Algo de pasta ahorrada Vale, vamos a ver qué pasa con el molino este Y qué pasa con la ciudad en general Creo que el eje principal se atasca Tendré que engrasarlo para que la rueda gire No, así no es Hay que tomar medidas más drásticas Para que funcione correctamente Tal vez habría que ajustar El equilibrio hidráulico del rodezno Redistribuyendo las palas del eje Este pavo es un flipado de cojones Vale, y nos dice lo mismo otra vez Así que a tomar por culo Que te follen Vamos a pasar al siguiente Y bueno, aquí se viene la escenita Tres hombres, una damita y un bolivirín azul Estáis buscando a una chica, ¿verdad? Yep O eso, creo, a la cazadora, ¿no? Sí, ¿por qué? Una chica muy fuerte y valiente, ¿verdad? Yep No os lo voy a decirte De momento no la conocemos ¿Tú quién eres? Oh, qué lejos te sois Me llamo Mayfie Soy una de las guardianes del árbol celestial Vale, ya tenemos una conexión para subir al árbol, ¿no? Pero todavía soy una aprendiza Vale, y algo me dice que tú nos vas a colar en el árbol ¿Cómo es que sabes quiénes somos? Fue ella quien me habló de vosotros Dijo que tenía un asunto del que ocuparse Y que a lo mejor venía un grupo a buscarla Me dijo que os pidiera que esperárais un poco La conocéis, ¿verdad? Y ya recuerdo Ya recuerdo de que la conocemos Y... Sí, sí, sí Ya he recapitulado un poco del capítulo anterior ¿Queréis venir a mi casa mientras esperáis? Está justo aquí Y creo que aquí conocíamos a su abuela Aquí en su casa Por aquí Bueno, antes de ir por aquí a su casa Vamos a investigar todo el puto pueblo Vamos a hacer todos los diálogos como siempre Y vamos a mirar todas las cosas Así que nos metemos primero en la casa a la derecha Y por aquí va el Magnus, ya lo digo Este altar de piedra destila un aura misteriosa Tiene un bajo relieve que parece un rostro humano Cojonudo Aquí podremos pillar llama, creo que fuerte En caldero sobre el fuego Mmm, qué rico huele Huevo duro Oh, no, huevo duro Vale, vamos a salir el huevo duro Que luego creo que se transforma en huevo podrido Y no sé si... No recuerdo exactamente qué tenemos que hacer con ninguno de los dos Debería, cuando acabe la serie Hacer una guía de todas las... De todos los Magnus multiusos y... Y para dónde... Y dónde hay que utilizarlos Las flores rojas emanan un dulce aroma Miras más de cerca y ves que hay algo bajo la maceta El Magnus de constelación Lupus De puta madre Ya tenemos dos de dos... En este capítulo Este mecanismo debe de estar conectado al molino de agua Por mucho que empujes, no lo moverás Porque el molino de agua está roto ahora mismo Si hay algo dentro de la maceta Has conseguido el Magnus arroz crudo Un morto de piedra gastado Si lo tocas, te da la sensación de que ha sido tuyo mucho tiempo Vale Llevamos dos Magnus de constelación Y vamos a seguir investigando Vamos a ver qué nos dice la señorita esta ¿Festival de los 30 años? El árbol celestial nos ha bendecido durante mucho tiempo Creo que esa fijación con la fiesta que tienen en la ciudad es ridícula Más importante que celebrar una fiesta cada 30 años Es recordar las cosas buenas que disfrutamos Y, por supuesto, dar gracias por ellas todos los días ¿Tiene sentido lo que dice la señora? Vale, a ver qué dicen por aquí Espirar el aroma del árbol celestial disfrutando el frescor de la cascada de Opu Es un bálsamo para el alma De hecho, tiene que ser un puto paraíso Aunque sea las vistas o el ambiente O respirar ahí, estar, yo que sé, en la ciudad de Opu Aparte de ser hiper bonita Yo que sé, tiene que ser la polla vivir ahí Voy a recoger un poco más de savia para hacer cataplasmas Así viviré tanto como el árbol celestial Mmm, vaya Parece que el molín en el agua no funciona Si no se arregla pronto, podría romperse por la presión del agua Ciertamente, si no gira ¿Que quién vive en esa casa? Pues una chica que llegó al pueblo hace unos meses Parece bastante fría, pero es muy guapa Esa que nos estábamos buscando Así que no es de aquí ¿Quieres que pregunte más cosas sobre ellas? ¿Sobre ella? Yo Venga, voy a preguntar ¿Esto podría contarme más cosas de la chica que vive aquí? No la conozco mucho Pero por lo que he visto, se apaña sola Vive sola y no es muy sociable También se va sola a las montañas y caza unos monstruos espantosos Parece que es una cazadora estupenda Estoy seguro Segura De que viene esta nación por su caza Y ahora está esperando a que la presa venga hasta ella Al menos esa es la impresión que me da a mí O sea, que parece que está esperando algo Mira, el viento ha traído esto Tem, para ti Bueno, esto es bueno de hacer todos los putos diálogos Porque conseguimos El tercer magnus seguido del capítulo El magnus Perseus El tercer magnus de constelación seguido Vamos a entrar primero aquí Luego iremos a subir de clase a Liuz Y a entregar los magnus Llevamos ya tres en este capítulo Tres magnus de constelación Importantísimos El escritorio no parece muy usado Se diría que es puramente decorativo En esta mezcla hay algo que parece nalgas Huele como a pescado Ok Vamos a ver que hay por aquí Mmm, que calorcito Esto sí que se llama viva Vale, de momento no quiero extraerla Y vamos a chequear un poco por aquí Hay algo dentro de esta vasija de cerámica Es conseguido el magnus nudillos gélidos Que de momento no es para ningún personaje De los que tenemos actualmente Un pequeño fuego añade algo de luz a la estancia Llama débil tampoco la queremos Ese magnus no es para ninguno de los personajes De los que disponemos actualmente O sea que ya nos están diciendo Nos están insinuando cosas por aquí Pero bueno, vamos a ir a la flor azul Vamos primero a visitar el templo Y antes de enregar los magnus de constelación Vamos a ir a subir niveles A subir clases Y toda Toda la mierda esta Vamos a rezar Vamos a subir dos niveles en calas Creo que estoy gritando de la hostia Pero combate en kaitos Se me sube como el ánimo Muchísimo más que hasta haciendo streaming Me cago en la puta Vale, vamos a Joder, que ganas tenía de grabar esto Me cago en su puta madre Dos niveles más para Kyivari Y vamos a subir un nivel Y a subir de clase Al vuelo de Luz Que no le vamos a puto a utilizar Prácticamente nada Pero es lo que hay supongo Me acabo de dar cuenta De que pone edad 18 O sea que tiene 18 años Y ya es embajador del imperio En una ciudad En un país extranjero Yo creía que tenía Y como 20 y tantos Pero what the fuck Vale, vamos a entregar Los tres magnus de constelación Que acabamos de pillar Y no dejar de pillar Algunos más Antes de que acabe el capítulo Hola, ¿has encontrado algún fragmento De la bóveda celeste? Yep He encontrado unos cuantos Ah, muy bien, muy bien Veamos ¿Qué me ha salido esta vez? Esculius Lupus Y Perseus Cráter De hecho cuatro What the fuck Le vamos a entregar cuatro Let's go Supongo Muy bien Comenzamos pues El proceso de restauración He echado un trago En lo que restaura El gilipollas este Allá vamos Una constelación Bastante pequeñita Constelación restaurada Eculius Esa ha sido un poco más grande Constelación restaurada Lupus Bastante más grande también Constelación restaurada Perseus Y algo pequeñita Constelación restaurada Cráter Llenamos con cuatro Magnus de constelación Más la boda celeste Y ya va estando Un poquito más llena Aunque sigue bastante Bastante vacía Pero bueno Son cuatro de golpe Y creo que había 50-50 y pocos Fragmentos O sea que es casi un 10% Bueno o sea Toma esto como muestra De mi gratitud Vamos a ver todos Los objetos que nos da Nos da la cámara 2 Una cámara mejorada O sea que vamos a recibir Más pasta con las fotos El magnus hoja de arce Que no recuerdo Magnus bomba Esto si que lo recuerdo Y el magnus Gelatina de frutas Que si no recuerdo mal Servía para curar La quemadura Bueno Hay algo más que puedo hacer Por ti Nope De hecho vamos a pedir Información Pero no nos va a decir nada Lo siento Pero no dispongo Información alguna En este momento Y eso creo que quiere decir Que de momento Todos los magnus Que pudiéramos haber cogido Los hemos ido cogiendo O sea que No nos hemos dejado Nada por el camino Vale Vamos a guardar Vamos a volver Vamos a guardar la partida Y vamos a continuar En esta aldea De Opu A ver Que cojones pasa En la casa De la tal Maifi Esta Vamos a guardar la partida La última fecha De guardado Es del 9 El 6 De 2019 Y no se si oís Eso de fondo Pero ha empezado La tormenta Así que Dame un segundo gente Que voy a cerrar Todas las ventanas Y más Añadir corte de edición Por aquí Bien Como decía Ya volvemos Del plancillo La última partida Fue el 9 De junio Y estamos A 23 De julio O sea que Mes y medio Y justo A 23 De julio Se pone a llover Ahora No os haces idea Del puto calor Que hace aquí en Madrid O sea que Viene de puta madre Lo malo es que he tenido Que cerrar la ventana Os digo con un calor De la hostia Pero refrescaba Refrescaba Joder Cuando he ido a cerrar La ventana Que bien se estaba Me cago en Dios Vale Vamos a ir directamente A la casa de Maifi A ver que nos comenta Porque es lo siguiente Lo que tenemos que hacer Para continuar con la historia Así que vamos a ello ¿Qué pasa gato? Miau Miau Vale Ahora mi gato Quiere agua Así que otro pequeño Paruncillo gente Sorry Vale Ya estamos por aquí A ver que nos dice Maifi Es evidente que no eres De la 99 ¿Dónde la conociste? Eh ¿A quién? Joder A la chica que estabas buscando Ya sabes Esa que es tan guay Y fuerte Y valiente Parece que le mola Cuando sea mayor Quiero ser como ella Le mola con firmez Pero no podré No soy fuerte Ni valiente Para nada Ok Por cierto Está tronando De la hostia Igual se cuela Algo de ruido Así que Sorry si Si se cuela Demasiado Demasiado ruido De hecho Creo que se cuela Todo Creo que se lleva Colando todo el rato Desde el principio El sonido del ventilador Vale Ahora ya lo he quitado Vale Si se ha colado mucho El sonido del ventilador Sorry Ya lo he corregido Que putada No estaba dando cuenta De los niveles de audio Pero bueno Vale ¿Dónde la conociste? Ah bueno Esto es lo de antes Vamos a investigar la casa Porque sé que hay varios Varios Al menos uno Quiero recordar Magnus por aquí Mira Creo que he repetido otra vez esto Y luego hablaremos Con la abuela Creo recordar Que había al menos Un Magnus Tiene que haber Al menos un Magnus Eso es El Magnus Curry Vale Y vamos a hablar Con la abuela Directamente Abuelo de Maifi Perdona O sea Perdona que te hable Desde la cama Mi salud ya no es lo que era Estoy tan débil Que no podré ir a ver Las flores celestiales Aunque lleguen a abrirse Veas esas cosas Abuelita Te pondrás bien Ya verás Un rezo por ti Todos los días Oye ¿Por qué no nos cuentas La historia De cuando eras Guardiana del árbol celestial? ¿Te gustó esa historia? Nos van a dar información De cómo trepar al árbol Supongo Bueno ¿Te gustaría oír Las batallitas de una anciana? Sí A ver ¿Por dónde empiezo? Ah sí Empezaré por la primera vez Que vi un capullo De flor celestial Pero se supone Que lleva 90 años Sin abrirse Hmm Fue la O sea Que tiene más de 90 años Fue la séptima noche Después de convertirme En guardiana del árbol Siempre he sido muy curiosa Así que me escabullí Para subirme al árbol celestial Fui por la parte de atrás Y de pronto Vi el capullo gigante O sea Que para trepar Tenemos que ir por la parte de atrás Dicen que Si ese capullo se abre Los demás también lo hacen Sí Es un capullo muy importante Ah vale No necesariamente Los ha visto florecer O sea Solo ha visto los capullos Era hermosísimo Cuando la gente muere Regresa al pie del árbol celestial Las flores celestiales Son las almas De nuestros antepasados Que duermen en esta tierra Esta es mi última oportunidad Para verlas Lo que más deseo Es ver con mis propios ojos Como se abre el capullo Ah y sí Quiero verlo Aunque solo sea Una vez Lleva muchísimo tiempo El árbol celestial Sin florecer De veras abuelita Este año florecerá Cuando te pongas buena Iremos juntas a verlo Claro que sí Mayfi Gracias De nada abuelita Anímate Vale Vamos a ver que Si llega La invitada especial Yo me voy aquí al lado Os avisaré cuando llegue Vuestra amiga Así que no os preocupéis por nada Por favor Hacedle compañía a mi abuelita No suele venir mucha gente Habernos hasta luego Ok Vamos a ver si nos da más Más conversación La abuelita Los padres de Mayfi murieron Cuando era Uh Muy pequeña Meh Yo he cuidado de ella Desde entonces Quería ser guardiana Como sus padres Y como yo misma Y hace unos días Al fin lo consiguió Tengo el presentimiento De que ha sido el destino Quien te ha traído aquí Cuidado de ella Por favor Si me acabas de conocer Vale Vamos a seguir de aquí Entonces Vale Y había dicho Mayfi Que iba a estar aquí En la casa de al lado Así que vamos a echar un vistazo Está aquí rezando En este pequeño altar Que Bueno Ahora que hemos hablado Con la abuela Nos imaginamos un poco De quien era esta casa Oh perdona Le estaba rezando Al ángel protector Rezo todos los días Para que mi abuelita Se ponga bien También rezo Para que el molino de agua Vuelva a funcionar Así Aunque mi abuelita No se mejore Al menos podré moler Flores celestiales Para preparar una medicina Para ella Las medicinas Hechas con flores celestiales Le darán fuerzas Pero creo que nadie Escucha mis plegarias Al final Voy a tener que ofrecer Galletas de como Mayfi Importante Ah Y lo único que puedo hacer Es rezar Galletas de como May Y alguien nos ofreció Galletas de como May Al llegar a 9-9 ¿No? Vamos a dejarla tranquila Está rezando con todo su corazón Ok Vale Entonces Quizá Bueno Vamos a dejarlo para luego Chicos Tengo un plan Todos sabemos Cuál es el plan Ya a estas alturas Tenemos un rato libre Mientras esperamos A que vuelva esa mujer Porque no vamos a buscar Las galletas de como May Y Han pasado meses Pero Todos sabemos Donde En realidad ¿No? No Si que todos sabemos Bueno Igual vosotros no lo sabéis Pero yo si que me acuerdo De donde están las galletas de como Mayfi Buena idea Esa niña está poniendo Al mal tiempo buena cara Pero estoy segura De que Lo pasa mal Si Yo creo que eso De la ofrenda de galletas Es una vieja superstición Pero si la niña Se va a sentir mejor Vamos a buscarlas De hecho son bastante raras Y Bueno Ya visteis hace meses Si Es que estáis siguiendo esta serie Y si no Es que os vais a pasar el juego Y lo sabéis Que la galleta es de como Mayfi Son fanbases en todo el mundo Y demás Así que bueno Un momento No hemos venido a ver a esa mujer Sí Pero todavía no está por aquí O sea que Tenemos que dejar de meternos En la vida de la gente Tiene razón Hay caras Pero También tenemos tiempo libre O sea que yo que sé Tiene razón Soy forastero Si los forasteros No deben meter la nariz En los asuntos De la gente de aquí Razón tiene Lo único que El carapolla ese No sé por qué Se mete en mis asuntos Tampoco Pero bueno Que eso de pegar La oreja Es de mala educación Hijo de puta ¿Qué ha dicho ese crío? Dale una paliza aquí Bari Se diría que es un amigo De Mayfi Me da igual Voy a buscar esas De hecho en mi pueblo Hay una churrería Que se llama Mayfi En fin Me da igual Voy a buscar esas Famosas galletas De Como May Naturalmente Tú me ayudas Sécalas No sé por qué Pero vale Vale Y las galletas De Como May Las tenemos que conseguir De Bueno tenemos que cruzar La selva Jolojolo Y demás Hostia ¿Por qué me he metido En la tienda? Mierda Salimos de por aquí Vamos a cruzar otra vez La selva Jolojolo Que de vuelta No nos van a obligar A hacer todo el puto Camino por dentro Creo Eso es Menos mal Porque si no es un puto Coñazo Y vamos a ir Directamente A Como May Aquí La ciudad de las flores Y vamos a ir A donde está La comparsa De la reina Corelia Que es justo Por aquí Y aquí En la tienda En la tienda De la derecha Estaba este señor Que nos ofrecía Galletas de Como May Pero va a pasar algo Ah Así que has vuelto No habrás venido A comprar galletas De Como May ¿Verdad? Las que me ofreció antes Pues sí Ahora mismo Sí que las queremos Igual que antes Dijo A las que no Ahora sí Precisamente venimos a eso Perdón por lo del otro día No nos guardaba el rencor ¿No? ¿Nos vendes ahora Una galletas de sal De Como May? Bueno Para serte sincero Me sentó muy mal Lo del otro día Pero no puedo decir Que no a un cliente Aunque por desgracia Para vosotros Me he quedado Sin el ingrediente Fundamental O sea que Bueno Ya nos están Haciendo aquí Todo el lío Para hacer galletas De Como May Hace falta Una semilla De flor celestial Y yo dije En el otro capítulo De hace mil años Donde se conseguían Esas semillas Son muy difíciles De encontrar Por algo Las galletas De Como May Son un dulce Legendario O sea Que si me traéis Una semilla De flor celestial Os haré Una deliciosa galleta Que necesitas Una semilla De flor celestial Eso se está hecho Ahora te la traigo Como si fuera tan fácil Si te acaba de decir Que es un legendario Material Pero bueno Que casualidad Que abro El inventario De Magnus Multiusos Y como yo ya sabía Donde estaban No las tengo que buscar Sino que las tengo Aquí en el inventario De todas formas Para el que no se acuerde O quiera verlo En este capítulo Lo voy a hacer Por orden Aunque ya tenga La semilla De flor celestial Vamos a Ir en un momento Porque está aquí al lado A ver Nuevamente Donde se cogían Que es justo Aquí a la derecha Vamos a la habitación De la reina Corelia Y están Justo En esta estantería Escondidas El aroma Que desprenden Estas flores Sin una distancia Es tan embragador Como refrescante Pero yo quiero esto Dentro del tarro rojo Hay unas semillas De marrón oscuro Tan grandes Como la palma De tu mano Semilla de flor Celestial Que ya tenemos Así que no queremos más Y debajo De esta cama Si no recuerdo mal Que es la cama De la reina Corelia Creo que estaba Un magnus Llamado secador Si no me equivoco Vale Ya sabemos Donde se cogen Las semillas De flor celestial Así que vamos a Volver con el Vendedor de galletas A que nos haga Una galletita Para Mayfi Para que las pueda ofrecer Y así avanzamos A la historia Vamos por aquí Y vamos a hablar Con el señor Hola hola Has encontrado Alguna semilla de flor celestial Sin semilla No hay galletas Ya lo sabes Pero si es No creía que fueras A encontrar una Bueno Lo prometido es deuda Voy a hacer las galletas No te vayas Pues ya está Aquí tienen La legendaria Galletas de Como May No parece que se haya Me haría mucho en hacerlas Pero bueno Has conseguido Un objeto valioso Galletas de Como May Vale Ya hemos completado esto No era muy difícil Como veis Así que ahora Solo toca salir De Como May E ir al pueblo De la cascada De Opu Donde estábamos antes Vale Volvemos a hacer Todo el puto camino Menos mal que no tenemos Que atravesar la reserva Jolo jolo Por dentro Cada vez que Que cruzamos por aquí Porque si no sería Una puta la que flipas Y llegamos otra vez A Opu El pueblo de la cascada Vale Vamos a ver Si se pone más Contenta Mayfie O algo con esto Mayfie Mira lo que te he traído Bueno Te hemos traído No te flipes tú Tampoco Gibari Oh Pero si son ¿Qué son? Galletas de Como May Coño ¿Qué van a ser? Pues galletas de Como May ¿No las querías? Ah Son las galletas Perdona Es que no sabía Como son No las ha visto nunca Voy a ofrecerlas Ahora mismo Ángel protector Por favor Haz que mi abuelita Se ponga bien Haz que funcione El molino del agua Y como siempre El ángel protector Va a sudar polla Y el que va a hacerlo Todo Vamos a ser nosotros Aunque Por una extraña casualidad El molino Si que funciona ya Pero el resto Si que lo vamos a hacer nosotros Aunque el resto Se hace que su abuelita Se ponga bien Y eso no se yo Si lo vamos a hacer Pero si que vamos a hacer Otra cosa Que quiere su abuela El molino Vuelve a funcionar Y me dice Y bueno El ángel ha escuchado Mi plegaria Si consigo flores de bestia Podré preparar La medicina A la abuelita Gracias a todos Gracias ángel Me voy a casa Con la abuelita Ok Hombre Eso si que ha sido Una sorpresa Supongo que Si lo suficientes Acabas viendo de todo O eso quiero creer Pero Bueno Siento decirlo Pero no nos vamos a tragar Que el ángel Ha hecho un milagro Se acabó la broma Sal de donde estés Escondido ¿Cómo habéis sabido Que era yo? Era un poco obvio Pero bueno Un molino de agua Briado No se arregla de pronto Porque alguien ponga Galletas en un altar A no ser que sea Una tremenda casualidad Pero bueno Es verdad Llevo bastante Intentado reparar el molino Justo había encontrado El fallo Y lo acababa de arreglar Pero eso no importa No le digáis a Maifi Que he sido yo Por cierto Estabais esperando A la mujer solitaria ¿Verdad? Acaba de volver ¿Por qué no vais a verla? Cojonudo Menudo tornante ¿De qué manera Tomarle el pelo a Maifi? Pero bueno Si está más contenta Supongo Debería decirle Debería decirle que ha sido Él quien ha arreglado El molino Calas Como Calas Le dice a Maifi También que Los reyes magos Son los padres O algo Si hay algún menor Viendo el capítulo Que se joda El padre no quería pisotear O sea El pobre no quería pisotear Las esperanzas Y la fe de alguien A quien tiene cariño Dos más ¿Quién va a estar viendo? No solo Alguien que quiera Los reyes magos No va a estar viendo Esto ni de coña Porque no O sea Tiene tantos años Que Nadie Que O sea Seguro que Este En fin Sino que Nadie lo va a ver Pero bueno Vamos a ver A esa mujer Vale Si Pero yo he visto Magnus Y sabéis que Vamos a ir a cogerlo Primero Es conseguido El Magnus De flagración Y esto era Esto no era De calas De flagración Creo que era De aquí Vario de calas Me suena un montón Vamos a mirarlo A ver Como cojones Bueno Hago falta Era de calas Era de calas Vamos a meterlo Para adentro Por la Comida Podrida Esta Por ejemplo Vale Liuz Que no se me olvide Aunque me da igual Porque no lo voy a utilizar Pero bueno Que como lo hemos subido De clase Tiene más espacios Para Para Magnus En el mazo Y demás Pero bueno Ya funciona El molino Así que vamos A ir A lo siguiente Que nos toca Que es Ver a Aunque debería ir A ver si Meici está con su abuela Si Lo voy a hacer Antes de De ir a ver A la mujer misteriosa Esta De hecho No está Así que Que le follen Vamos a ir A ver A la mujer misteriosa Y aquí está Nos salvaste Nos salvaste El pellejo No podíamos irnos En más Gracias De nuevo Por salvar Nos De nuevo Por salvar Nos De nuevo No Fue nada ¿Quién es? ¿Por qué no lo vamos a saber Hasta dentro En mucho tiempo? ¿Estáis decididos a enfrentar ¿Puedo sacar el doble? Sí Ahora vemos todo lo que podamos Para frustrar sus planes Parece que no queréis llegar a viejos Ha dicho Seems like a death wish O algo así Entendido O sea Parece un deseo de muerte No cabrán con nosotros Tan fácilmente Sea quien sea el enemigo Podría ser peor Vamos ¿Dónde vas? Esto Vamos Al árbol celestial ¿No? A ver florecer El árbol celestial ¿Pero cómo sabes que va a florecer? ¿Qué? ¿Por qué? Para coger el magnus prohibido Para eso habéis venido ¿No? Esta tía está bien informada Pero Espera Ni siquiera sabemos Cómo te llamas ¿Cómo me llamo? Sabina Seguidme Parece no es de muchas palabras Esta Sabina ¿Pero quién es esta tía? Lo sabremos mucho más adelante Es un poco rarita ¿No? Y Liuz Sospecha Vamos a estarse ya No tenemos nada que perder En realidad Si tenéis mucho que perder Pero bueno Más que nada Porque es una desconocida Igual se está llevando Una trampa mortal Como ya pasó con Liuz Pero bueno Y Liuz está Sospechando Pero parece Que no nos va a decir nada Sabina Se ha unido al grupo Cosa que ya nos podemos intuir Cuando fuimos a su casa Y vimos un magnus Que ya os he dicho yo Aunque no lo leí Que era ofensivo Pero si lo leís Te lo dice igualmente Que era para un personaje Que no teníamos hasta ahora O sea que ese personaje Es Sabina Y nosotros vamos a guardar Por aquí Vamos a acabar el capítulo Sé que no hemos hecho mucho Pero tampoco tengo mucho más tiempo Así que vamos a guardar por aquí Y vamos a continuar Espero que no dentro de dos meses Con el próximo capítulo De hecho igual lo grabo hasta ahora mismo Así que hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!